Hola amigos, mil gracias por continuar con nosotros hoy. Continuamos con la lectura informal que tenemos del libro La Universidad del Éxito de Ogamandino. Hemos leído unos capítulos increíbles y hoy vamos a leer también algo muy interesante acerca del entusiasmo y cómo seguir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros en este proyecto de la lectura informal del libro La Universidad del Éxito hoy, lección 19. Bienvenidos, aquí vamos. Lección 19. ¿Cómo entusiasmarse y mantener el entusiasmo? Por mucho cuidado con que elija sus metas, nunca serán más que quimeras, a menos que las persiga con entusiasmo. W. Clement Stone Lo más probable es que si a usted le pidieran que definiera un desertor, diría que él o ella es una persona que se da por vencida fácilmente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunos individuos siguen adelante con todo en contra hasta convertir una derrota segura en una victoria, mientras que otros abandonan la carrera en ocasiones con la línea de llegada a la vista? ¿Es valentía el coraje para aguantar? ¿El levantarse de la lona, el insistir hasta que algo se completa, es un rasgo hereditario? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que persevera y la persona que deserta? El entusiasmo. Si usted echa un vistazo a su pasado, estará de acuerdo en que cada vez que perdió el entusiasmo por cualquier actividad, también perdió el deseo por continuarla. Que cuando eso ocurrió, la hizo a un lado. Usted no lo llamó desertar, pero eso fue lo que fue. En muchos asuntos menores no tiene mayor importancia que desista, pero si lo hace en las grandes, como el matrimonio o su carrera profesional, los resultados son a menudo desastrosos. ¿Existe algún peligro de que usted pueda perder el entusiasmo por trabajar todo lo que haga falta para mejorar su vida? Sí. Usted puede perder el entusiasmo por algo a menos que sepa cómo mantener encendido el fuego de la ambición que arde constantemente en su interior. W. Clement Stone, que comenzó vendiendo periódicos en las calles de Chicago en su infancia, fundó la mayor compañía de seguros del mundo, en cuanto aprendió y aplicó el secreto de generar entusiasmo y mantenerlo hasta conseguir meta tras meta. Desde las páginas de su revista, Success Unlimited, que traduce éxito ilimitado, le muestra cómo hacerlo, siempre que usted sea lo bastante perspicaz para entenderlo. Como invitado a mi casa, en muchas ocasiones, el padre John O'Brien, profesor de teología de la Universidad de Notre Dame, y yo, pasamos muchas horas de deliciosas conversaciones. Recuerdo una discusión sobre el entusiasmo, en la que afirmé, ¿El entusiasmo es uno de los factores más importantes y necesarios para el éxito en las ventas? Sí, me respondió. El primer ingrediente que considero absolutamente necesario para ser un vendedor o un individuo de éxito eficaz y competente es el entusiasmo. Creo que le interesará saber la verdadera etimología de esta palabra que se utiliza tan frecuentemente. Viene de dos palabras griegas que le permiten ver la raíz de esta palabra, su significado básico, fundamental, original. La primera es teos, que significa Dios. Las otras dos palabras son entai. Por lo tanto, la primera acepción de este término entre los antiguos griegos significaba literalmente Dios dentro de ti. El divino Hacedor, que es el autor y la fuente de todo el bien, la belleza, la verdad, la honestidad y el amor. Dios está en el corazón de los individuos que están poseídos por una visión, que están decididos a convertir un sueño en realidad. Dios está allí. Dios alimenta el fuego. Lo alimenta el mismísimo Dios. Permaneció callado durante unos instantes con una expresión meditativa y añadió. En una ocasión, Nook Rogney acudió al hospital para visitar a uno de los más dotados y brillantes jugadores que haya pisado nunca el estadio de Notre Dame. Tenía todos los síntomas de una enfermedad mortal. Su nombre era George Gibb. Le llamaban The Gripper, el atrapador. Es una leyenda para todos nosotros. The Gripper trae inspiración, alegría, esperanza, coraje a todos y cada uno de los jugadores que viste el uniforme de Notre Dame. George Gibb es el único hombre de quien se ha dicho que nunca permitió que un oponente completara un pase en su zona. Después de una breve charla y de que Rogney se arrodillara junto a la cama para rogarle a Dios que le diera a George el coraje y la fuerza para enfrentarse al mayor acontecimiento de su vida, su marcha, George Gibb lo miró a los ojos y le dijo, Rog, es duro tener que marcharse ahora. Esto ocurría hacia el final de la temporada. Es duro irse ahora, pero algún día cuando el partido parezca perdido y todo parezca aliarse contra nuestros jugadores, diles que vuelvan al campo y marquen un punto más para The Gripper. No sé dónde estaré, pero sí sé una cosa, que me enteraré. Unos cinco años más tarde, cuando Notre Dame jugaba contra el ejército, su rival favorito en aquellos tiempos, hace ahora 30 años, Newt Rogney entrenaba a uno de los equipos más débiles de la historia de Notre Dame. El resultado al final de la primera mitad era de 21 a 7 en favor del ejército. En el descanso, cuando los jugadores abandonaron el campo para ir al vestuario, Rogney les contó la historia de The Gripper con toda sinceridad y la emoción que era capaz de expresar. Les dijo, Muchachos, sé que cumplen las condiciones para justificar que os cuente la historia de The Gripper. Nunca os la he contado antes, pero ha llegado el momento. Sé que lo estáis pasando mal, que nada parece salir bien, que os sentís derrotados, pero ahora debéis recuperar el orgullo que siempre agració al jugador que vistió los amados colores de Notre Dame The Gripper. Les repitió las últimas palabras que le dijera George Gibb y luego añadió con un tono de mando, Salid al campo con entusiasmo y marcad uno más para The Gripper. Los jugadores estaban emocionados, salieron como rayos del vestuario, jugaron como hombres transformados, corrieron, bloquearon, interceptaron, atacaron, superaron todas sus habilidades conocidas. Rogne dijo más tarde, Nunca vi a un equipo tan mediocre jugar con tanto coraje, vigor, celo y entusiasmo. Cuando las sombras comenzaron a caer sobre el campo aquel oscuro día de noviembre, el resultado era de Ejército West Point 21, Notre Dame 28. Si alguna vez va a los vestuarios donde se cambian los jugadores, verá una placa de bronce con estas palabras, Algún día, cuando el partido parezca perdido y todo parezca aliarse contra nuestros jugadores, diles que vuelvan al campo y marquen un punto más para The Gipper. Creo que ese es el espíritu que año tras año ha inspirado a jugadores de un talento mediocre para transformarlos, para darles coraje y un entusiasmo sin el que no pueden jugar ninguna batalla importante. Desarrollen el entusiasmo a voluntad. No importa cuál sea su ocupación, ejecutivo, abogado, médico, maestro, jefe de venta, supervisor, capataz, entrenador físico, sacerdote, rabino, tendrá muchas refriegas y batallas importantes a la hora de influenciar a los demás, alcanzar las metas que desea y acabar con sus malos hábitos. Que gane o pierda dependerá de su voluntad a la hora de pagar el precio de dedicar regularmente un tiempo a pensar y planear, así como a utilizar su poder mental para desarrollar una actitud verdaderamente positiva y eliminar lo negativo. Ninguna batalla importante se podrá ganar sin entusiasmo, afirmó el padre O'Brien. ¿Pero cómo desarrollar el entusiasmo? Preguntará usted. Bien, aquí tiene mi respuesta. Para entusiasmarse con la obtención de la meta deseada, mantenga la mente centrada en la meta un día sí y el otro también. Cuanto más digno y más deseable sea el objetivo, más dedicado y entusiasta se sentirá. Comprenda y actúe de acuerdo con la afirmación del profesor William James. Las emociones no siempre están sujetas directamente a la razón, pero siempre están sujetas directamente a la acción. Un ejemplo. Digamos que lo llaman para dar un discurso ante miles de personas y usted no tiene ninguna experiencia como orador. Se sentirá tímido y con miedo. Para subir al estrado y hablar, puede utilizar algunos automotivadores que apelan a la razón, como el éxito lo consiguen aquellos que lo intentan y cuando no hay nada que perder si lo intentas y mucho que ganar si tienes éxito, no dudes en intentarlo. Después, utiliza un autoarranque. Hazlo ahora y póngase inmediatamente en acción. Suba al podio. Cuando esté allí, quizá le domine el miedo. Para neutralizarlo, hable bien alto, rápido, acentúe las palabras importantes, vacile cuando llegue a un punto, a una coma o cualquier otro signo de puntuación en el texto. Adopte un tono jovial y luego use la modulación. En cuanto desaparece el malestar en la boca del estómago, podrá hablar con el mismo entusiasmo y un tono normal. Siempre funciona. El profesor James señala una verdad universal. Los sentimientos, el estado de ánimo y las emociones seguirán a la acción. Si usted quiere tener entusiasmo, actúe con entusiasmo. Gracias por ver el video.